en este vídeo les voy a enseñar a cómo realizar un corte escalonado con técnica express es un corte en capas y lo primero que vas a hacer es dividir la zona superior para eso vas a ubicar aquí la frente de tu cliente vas a realizar una pequeña línea hacia atrás de esta forma sí pero lo vas a hacer en diagonal dirigiéndote hacia la coronilla de modo que en la parte de atrás te quede como un triángulo separaremos una franjita aquí adelante una vez que seleccionamos esta mechita podemos determinar que la guía puede ser hasta aquí estoy cortando más o menos como un par de centímetros no mucho y ya está esta mechita yo lo voy a elevar y va a ser la guía para cortar el resto del cabello si simplemente voy a elevar busco la guía que es lo que corte al inicio y voy a cortar todo el exceso simplemente cortamos ahora que cortamos la parte superior podemos ver que aquí tenemos la mechita más corta y por aquí en la zona inferior tenemos una mechita más larga el objetivo ahora es comenzar a conectar y para esto debes imaginarte que aquí hay una división si así una división que te separa la zona posterior con la zona de los laterales aquí no estamos dividiendo con ganchos ni nada porque es un corte directo es una técnica express pero siempre por técnica general normalmente así sea de forma mental siempre se divide los laterales con la zona posterior lo que haremos una vez de dividir esta zona es agarrar secciones gruesas aquí lo voy a dividir en cuatro partes y primero la mitad y luego esta sección en dos partes quiero que veas muy bien cómo voy a elevar el cabello a 90 grados a 90 grados si a 90 grados y voy a cortar las puntas del cabello luego voy a elevar otra vez a 90 grados pero desde esta zona de occipital justo hasta el huesito que tenemos en la zona posterior ahí vuelvo a elevar el levo el levo algunos cabellos se caen pero el exceso lo vuelvo a cortar una vez que corto otra vez desde aquí proyecto 90 grados voy a elevar y me voy a encontrar con la mecha guía que es lo que cortamos aquí al inicio de esta clase y simplemente empiezo a cortar todo el exceso y ya tenemos conectado toda esta parte repito el proceso sujetando otra porción si ves que son porciones muy gruesas a lo más delgadas no hay problema pero también voy a sujetar la que acabé de cortar porque es porque necesito una guía para poder saber cómo ir emparejando y este cabello lo voy a proyectar si lo voy a proyectar así a su mismo nivel no lo voy a lanzar ni hacia un lado ni hacia el otro sí así que simplemente repito el proceso elevamos buscamos la guía y cortamos todo el exceso repetimos el proceso aquí otra sección la que voy a cortar y un poquito de la que ya corte y repito el proceso hasta aquí hemos realizado lo que es el corte ya estamos con el 50% lo que haremos ahora es perfeccionar las puntas hay dos formas de ya dar el acabado final número uno es simplemente perfeccionar los contornos para que todo ya quede parejo y número dos es también agregarle un fleco para que quede como un efecto mariposa o butterfly simplemente vas a sujetar las mechas de cabello lo llevas a la parte inferior y si ves que sobresale un pico cortas el exceso nada más aquí vamos a darnos cuenta que estamos en curva entonces obviamente voy a conectar en curva también cortando simplemente todo el exceso de cabello en forma curva diagonal igual repetimos en el otro lado hasta aquí ya hemos cortado y nivelado los contornos así que hasta aquí pues puede ya estar el corte listo pero si el cliente te pide lo que es un flequillo para que quede más la forma de el corte de butterfly o un efecto mariposa tú tienes que ubicar el lateral de el cliente si yo lo puedo estar directo pero mentalmente me estoy imaginando y las líneas que líneas por ejemplo a la altura de la cúspide yo hago una línea imaginaria que justamente coincide con la zona posterior de la oreja aquí está entonces yo voy a agarrar mechas de cabello para poder hacer el fleco de estilo mariposa y solamente voy a cortar hasta aquí esta mecha yo lo voy a dejar atrás no lo voy a tocar aquí tenemos una guía que es esta mechita que cortamos al inicio que es la parte o la mecha más larga que el cliente pueda tener en la zona del frente pero si quiere más cortito le cortas más chico y ya está no hay problema y ese va a estar tu guía por ejemplo yo le voy a cortar un poquito la zona de el frente como para guiarme de lo que te voy a enseñar puedes agarrar por partes o puedes agarrar simplemente toda la mecha de cabello si toda la mecha de cabello el objetivo aquí es que vas a conectar la mecha más larga que está aquí con la mecha más corta que acabas de cortar y para eso simplemente cortarías en forma diagonal si ahí está para que se conecte peinamos nos ponemos de esta forma y aquí tenemos la diagonal cuando yo suelte te queda una línea diagonal en esta zona que al momento de cepillar va a dar el efecto del corte mariposa aquí ya tenemos la diagonal en un lado diagonal en el otro y ahora lo que toca hacer es estilizar para darle forma a este corte y así queda el acabado final de este corte escalonado con técnica express accede ahora a 24 cursos de belleza a tan sólo 24 dólares para más información dale click al enlace de la descripción o al primer comentario y si quieres ver más de mis vídeos completos suscríbete a mi canal de youtube en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer un corte escalonado o en capas con tan sólo cuatro coletas y para eso vamos a ubicar la zona del fleco y lo que voy a hacer es realizar un triángulo esta parte de los laterales va a ser a la altura de el pico más alto de la ceja y aquí va a ser el inicio de la base del triángulo luego el triángulo la punta final va a ir aproximadamente a cuatro dedos midiendo desde la base de la frente unos cuatro dedos y ahí vas a realizar lo que es el triángulo del fleco y vas a hacer una vas a colocar aquí una liga en esta zona bien ajustado en la base de la frente luego lo que haremos es hacer una división desde la cúspide hasta detrás de la oreja que lo que te fijas muy bien en esta coleta no lo hemos lanzado en hacia abajo en hacia arriba tienes que lanzarlo horizontal si de forma horizontal para que este cabello de la zona superior quede así completamente recto una vez que hicimos este procedimiento hacia los costados vamos a la parte posterior y nos quedaría toda este todo este grupo de cabello lo que haremos es dividirlo mitad mitad hasta la base o hasta mitad de nuca y repetimos el proceso si la coleta va recto hacia atrás y la otra coleta del lado izquierdo también recto hacia atrás voy a colocar el peine de esta forma si aquí justamente en la línea que va en esta zona y voy a determinar cuánto voy a cortar puede ser a la altura de la liga puede ser un poco más pero lo que yo voy a hacer es medir todo a la altura del peine que está aquí pero no voy a cortar hasta aquí sino unos dos centímetros más afuera pero eso lo voy a repetir en todas las coletas y lo voy a cortar aquí simplemente cortas todo el exceso lo que puedes hacer es con la tijera filo dulce cortas así con la punta para que no quede tan tan recto que digamos y el corte se vea mucho más natural una vez que hiciste este proceso repites el corte en este otro lado voy a cortarlo aquí medimos como unos dedos igual aquí dos dedos cortamos todo el exceso y abrimos así como un abanico el cabello y cortamos con la punta de la tijera vamos a la zona del frente para realizar lo que es el fleco y lo voy a cortar justamente a la altura de la liga voy a retirar lo que es la liga y voy a texturizar quiero que veas como se está notando lo que son las capas ahora vamos a cortar esta liga del fleco quiero que veas como el momento de cortar así con la liga lo hemos cortado parejo pero al momento de soltar los costados quedan más largos y así queda el acabado final de este corte en capas con flecos